¡Suscríbete! Hay a veces que en la vida vienen y entran aflicciones, desaliento y tristeza que te hacen desmaniar. El desánimo te atrapa poco a poco más a ti, el desánimo te atrapa y no te deja continuar. Déjame yo decirte que no pierdas la fe, si no hay comunión con Jesús no podrías caer. El amor que nos tiene es amor sin igual, Él extiende su brazo y te dice no te dejaré. Te amo, te amo, Él no te dejará. Música Hay a veces que en la vida vienen y entran aflicciones, desaliento y tristeza que te hacen desmayar. El desánimo te atrapa poco a poco más a ti, el desánimo te atrapa y no te deja continuar. Música Déjame yo decirte que no pierdas la fe, si no hay comunión con Jesús no podrías caer. El amor que nos tiene es amor sin igual, Él extiende su brazo y te dice no te dejaré. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No te dejaré. Te amo